¡Aguanta, aguanta, Apulia, que piña, buena suerte! Alex de México, Alex de México ¡Aquanta, colleolla! Alex de México ¡Aquanta, colleollas! Quiero ver todos los brazos bien arriba Agradezco a Alianzoy que salió para nosotros Agradezco a Alianzoy que salió para nosotros Agradezco a Alianzoy. Agradezco a Alianzoy. Agradezco a Alianzoy.